Tienes el nombre, tienes el nombre, tienes el nombre, tienes el nombre. Tienes el nombre, 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 t Porque canta tu eres, grande eres tu amor, grande eres tu gloria. Vuelves al amanecer, donde la gloria aborra conmigo. Siempre vuelves al amanecer, y gozarte con poder. Porque grande eres tu, grande eres tu gloria. Porque grande eres tu, grande eres tu amor, grande eres tu gloria. Porque grande eres tu, grandes son tus golas. Porque grande eres tu, grande eres tu amor, grande eres tu gloria. Vuelves al amarte, Señor. Es como María Chica. No hay Dios tan grande como tú, no lo hagas, no lo hagas. No, 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 no lo hagas tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hagas. No hay Dios tan grande como tú, no lo hagas. Como mi espiritu. No es confar, ni con ejército, con su santo espíritu. Y esa iglesia se mora, y esa iglesia se saldrá, y por su fuego se saldrá, por su santo espíritu. A la paz, a llorar, naciones con los pueblos, a la madre, porque has engrandecido sobre nosotros, su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, Jehová, y la verdad de Jehová. A la paz, a llorar, naciones con los pueblos, a la verdad de Jehová, y la verdad de Jehová es para siempre, Jehová, y la verdad de Jehová es para siempre, Jehová, y la verdad de Jehová.